One, two, three, bra! La contundencia de un estilo, la potencia número uno del país, está llegando para demoler la noche. Este sábado dieciséis de abril, Los Cardones Megadiscos te presenta a la autoridad. Dercomisar en vivo. La autoridad llega para elevar la noche al mejor estilo. Con toda la potencia del perfecto sonido, Audio Killers en vivo. Junto a él, llega el robot LED más alucinante de todos. Killer Man y la potente animación de Fran Ruiz. Una noche inolvidable y super potente. Este sábado dieciséis de abril, Dercomisar en Los Cardones Megadiscos. Megadiscos, Rosario de Lerma, Salta, Argentina.